El reclamo es que se resuelva como deba resolverse, digamos, que las cosas se hagan como corresponden, que es lo que no ha sucedido acá. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí en este sector de la ciudad? Peligros potenciales por mal estacionamiento, suben y bajan los pasajeros en la calle, se obstruye la circulación de una calle de enorme tráfico, hay barro permanente, tierra permanente, gente circulando permanentemente en lugares que no son habilitados como paradas. Todos los problemas que te puedas imaginar a raíz de algo que se inició mal y sigue peor. ¿Cuánto hace que está esta parada aquí de la empresa continental? Dos meses, dos meses. Imagino que les ha cambiado el ritmo de vida y la forma de vivir aquí en el barrio. Sí, absolutamente. Ruidos, tierra, paradas en mal lugar, sí, sí, ha cambiado totalmente la vida, sí. Bueno, coméntenos la zona particular en donde usted vive, cuáles son los inconvenientes que vive a diario. Mire, buenos días. Bueno, yo estoy viviendo atrás de la parada del colectivo, que como verán están ahí, los colectivos están en marcha todo el día, la verdad que no se puede, las ventanas tiemblan, el humo constante, la tierra constante. Bueno, usted verá que esto es lo que hicieron acá, es una cosa que no se puede, no pueden ni entrar ni salir. Ahora, hace dos segundos, bueno, ustedes lo estaban mirando, que estaban empantanados los colectivos, y así me parece que nosotros los vecinos no podemos vivir así. No nos merecemos vivir así porque estamos en una zona residencial, que ya lo hemos aclarado con la Intendenta y con los concejales de Santo Tomé, y vivir así como estamos viviendo no nos merecemos nosotros, ni que ellos tampoco trabajen en estas malas condiciones, porque son seres humanos y son personas. Un petario todo. Como verás, que después el señor que lo filme no tiene ni siquiera un ripiado, no tiene nada, están en el barro. La verdad que esto es lamentable para el barrio que ya lo teníamos saneado, al barrio lo teníamos saneado, y vino esta parada del colectivo, bueno, serán normas de... le han dado permiso, no sé. La verdad que esto es...